Este festival se dedica a las personas que tienen 50 años y más y a esta edad empieza un nuevo mundo y hay que explorarlo. Yo pienso que el festival con todas las discusiones, las películas, empiezan a desarrollar un pensamiento para eso y es muy importante porque es nuevo para todos nosotros. Nunca hemos ido y una vieja es una vez la vida y hay que explorar todas las posibilidades. ¿Por qué te parece que la etapa madura en la que estamos viviendo es la etapa más libre de toda la vida? Bueno, es que es la verdad porque a esta edad cuando uno ejerce, está jubilado, no tiene responsabilidad para el trabajo, para sus niños, para sí mismo tampoco. No tiene que hacer nuevas pruebas para sí mismo. Así que ahora es un tiempo para disfrutar de la vida y durante esta época los pequeños placeres de la vida se hacen más grandes.